Comenzamos. Estamos 2 de abril del 2010, celebrando el Día del Autismo con los niños que van a tener lugar, van a participar en el desfile por la ciudad de Guayaquil, haciendo conciencia con lo que es el autismo. Si Giancarlo me ayuda y da la bienvenida. Giancarlo se nos bajó. Hola, Hernando. ¿Quieres dar tú la bienvenida, mija? Hola, Discon. Da la bienvenida. ¿Usted da la bienvenida? Hola, bienvenidos todos. Hola, Discon. ¿Nos da la bienvenida, señora? Hola. ¿Cuál es el recorrido? ¿El recorrido? Sí, no tengo idea, pero estoy aquí por el Día Mundial. De lo mismo, por mi sobrino. Gracias. Bien, entonces, nos vamos a otra grabación.